Recuerdo su belleza, su figura angélica Felicidad disipaba mi tristeza, todo era felicidad Felicidad, pero una tarde llegó y llorando me besó No me dijo nada por su triste mirada supe que era nuestro adiós ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Mi sangre la llama en donde estará ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si no está conmigo, ¿con quién estará? ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Mi sangre la llama en donde estará ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si no está conmigo, ¿con quién estará? ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más